Hola, hoy vamos a ver Ilustrador en una primera sesión de video con las herramientas iniciales con las que podemos comenzar a trabajar Ilustrador y Photoshop pertenecen a la misma casa que es Adobe por lo cual su manera de navegar es muy parecida lo cual el ya haber tocado Photoshop primero si ya tocaste Photoshop primero te va a hacer que no te sientas tan fuera de lugar trabajando con Ilustrador trabajamos de la misma manera al momento de crear un nuevo archivo aquí están los presets y todo pero aquí nosotros es preferible estar colocando la medida vamos a trabajar en este momento con pulgadas con un 11 por 17 pulgadas ok la orientación pues aquí si podemos moverla porque no es un cuadrado sino que es un rectángulo entonces si nosotros quisiéramos que estuviera horizontal lo podemos aquí la orientación nos cambia acá 17 por 11 vamos a trabajar vertical en este momento y el artboard dejémoslo en 1 ya vamos a explicar que significa esto de los artboards CMYK porque estamos trabajando con pulgadas si estuviéramos trabajando con pixeles trabajaríamos en RGB con 72 de resolución pero como son pulgadas o si trabajáramos en centímetros es CMYK con 300 de resolución le damos crear y entonces ya nos tenemos esto tenemos nuestra área de trabajo este es el artboard ya el artboard es el espacio en donde vamos a trabajar en Photoshop el blanco era un color aquí el blanco es que no hay nada es un espacio vacío nada más que cuando lo exportemos el blanco va a ser considerado como un color si lo vamos a exportar en JPG pero eso ya lo veremos en su momento de exportación si nos fijamos aquí a la izquierda tenemos la barra de herramientas aquí a la derecha tenemos otra barra de herramientas también y aquí arriba cuando tocamos una herramienta se va a cambiar arriba a dependiendo de lo que nosotros estemos de la herramienta que tengamos va a cambiar acá si alguno de ustedes no les aparece la barra de herramientas de aquí arriba o la derecha no se ve igual entonces se tienen que ir a Windows Workspace Essential Classics ok si por ejemplo les apareciera así alguno de ustedes entonces se van Windows Workspace Essential Classics Classic para que les aparezca ya todo ok lo primero que hay que hacer es salvarlo para poder tener una cuestión de seguridad sobre todo si estás con computadora de escritorio se te puede ir la luz o en cualquier computadora se te puede trabar se te traba el programa se te acabó la batería de la computadora cualquier eventualidad que pueda pasar mejor siempre tener guardado porque el trabajo en ilustrador es mucho más fuerte y duele más en el corazón está repitiendo todo el ejercicio le damos File Save As acá ya buscamos la carpeta en donde nosotros vamos a a trabajar si se fijan aquí arriba donde dice punto ahí es porque ese es el nombre esa es la extensión del ilustrador ahí o sea acá abajo dice Adobe Illustrator punto ahí ese es el editable de ilustrador se podría grabar como IPS ahí PDF el otro el otro el otro pero como lo tenemos que guardar es en AI ok y le damos salvar aquí en esta parte esta ventana para que sirve por ejemplo si nosotros le queremos enviar un editable a alguien que tiene una versión vieja de ilustrador nosotros tenemos que preguntarle o a la imprenta por ejemplo si vamos a hacer algo de impresión que ilustrador tiene porque si nosotros se lo mandamos con el más reciente o el que nosotros tengamos y esta persona no lo tiene entonces la persona va a tener problemas al abrirlo o no lo abre o lo va a abrir con que no le van a aparecer ciertas cosas o le van a aparecer movidas o simplemente no lo abre entonces aquí uno despliega y uno pregunta ah no que yo tengo el CS3 ah bueno te lo grabo como CS3 y entonces él ya lo va a poder abrir ok ahorita lo vamos a dejar donde está porque pues no lo vamos a enviar a nadie pero es para que lo sepan que es lo que tiene que pasar le damos ok y listo ya tenemos acá en la pestañita nuestro nuestro archivo ya guardado ahora que es lo que nos encontramos acá primero esta flechita la flechita negra la que dice cuando ponemos el mouse encima aparece una animación que dice selection esa es nuestra mejor amiga esa herramienta es la mejor amiga de nosotros cualquier cosa que nosotros hagamos que toquemos cualquier herramienta en la que estamos y estamos poniendo textos o estamos haciendo dibujo lo que sea siempre vamos a regresar a la flechita porque va a desactivar las selecciones y vamos a poder hacer otras cosas esto sirve para mover cosas para agrandar para ser más pequeñas esto esta flechita negra no esta no la blanca esta que de la animación del barco no la vamos a usar después pero esta selection ok entonces vamos a hacer una forma vamos a escoger escoger aquí el cuadrado ya el cuadrado si nosotros mantenemos presionado no va a aparecer un cuadro con esquina redonda va a aparecer círculos polígonos estrellas etc vamos a escoger ahorita el cuadrado y vamos con la lupa nos vamos a acercar la lupa funciona exactamente igual que en Photoshop si nosotros hacemos clic y lo arrastramos para enfrente se va a hacer zoom si le damos para atrás va a hacer zoom out entonces presionando alt el mouse si se fijan se convierte en un menos y ya podemos hacer zoom out si hacemos clic aquí zoom ok entonces venimos con el cuadrado y arrastramos si se fijan nosotros podemos estar arrastrando de arriba para abajo y haciendo la forma podemos hacer un rectángulo un cuadrado pero que no está tan exacto si nosotros queremos el cuadrado exacto lo que tenemos que hacer es mantener presionado shift sin soltar el shift ya no es que solo se aprieta una vez y se suelta porque si lo hacemos se va a deformar otra vez es con el shift presionado lo apretamos ahí y ya lo hicimos perdón lo hicimos uniforme entonces ya nos aparece esto vamos a hacer bastante zoom out este zoom out que estamos haciendo nos hace ver que nuestro artboard está acá y tenemos un espacio gris enorme aquí ese espacio gris enorme no es aquí si nosotros quisiéramos enviar algo para redes para pantalla o para impresión lo blanco no nos sirve lo gris no nos sirve para eso para eso tenemos nuestro lienzo pero el gris si nosotros podemos sacar elementos para tenerlos ahí por mientras pongámosle ah este cuadrado no lo ocupo ahorita pero lo voy a usar después entonces ya lo tengo lo pongo lo pongo ahí o o un logo o unos dibujitos que tengo a ver si los uso después me gustan entonces los voy a dejar ahí por mientras pero nuestra área de trabajo es únicamente la blanca entonces pasemos este cuadrado blanco acá lo vamos a pasar aquí para poder por mientras para poder ver bien y entender qué es lo que vamos a hablar nosotros lo que tenemos acá es un cuadrado blanco con la rayita negra del borde aquí vemos la rayita negra ese borde nosotros podemos cambiar el color o quitárselo de igual forma el relleno el color blanco como aquí tenemos a la izquierda un cuadrado arriba y un cuadrado con un hoyo abajo el cuadrado blanco de arriba si nosotros le damos doble clic y cambiamos de color le cambiamos el color al cuadrado siempre siempre que ustedes hagan algún cambio algo que que toquen en el programa al objeto o alguna modificación que hagan después cuando hayan terminado den clic con la flechita afuera cuando yo digo afuera es cualquier espacio vacío cualquier espacio vacío a eso yo me refiero con afuera ok bueno ahora este es el borde negro yo lo quiero de color pongámosle color rojo acá el borde el borde negro del cuadrado seleccionamos ojo aquí siempre o sea si nosotros venimos le voy a cambiar el color abre mira no me sale yo le estoy poniendo amarillo y no me sale no te va a cambiar el color porque no tienes seleccionado el archivo entonces el archivo el objeto perdón seleccionas el objeto y ahí si ya puedes nuevamente hacer alguna cambio de color ok vamos a cambiar el borde seleccionamos hacemos un clic en el de abajo y si se fijan el diodito se pasó para arriba le damos doble clic le ponemos un color que contraste para que para que podamos ver la diferencia ponemos un amarillo y miren ya el borde hago clic afuera el borde ya se puso de amarillo si yo quiero ese borde más grueso selecciono y aquí arriba aquí arriba dice nos aparece una cuestión siempre seleccionando con la flecha negra seleccionamos y dice stroke aquí arriba y hay un puntaje lo desplegamos y miren si nosotros seleccionamos cualquier número el borde va a crecer se va a volver más grueso o más delgado ok entonces ahora no queremos trabajar con el borde porque no necesitamos ese borde entonces de hecho el borde casi nunca se utiliza a menos de que quieras usarlo en algo pero a veces se puede resultar un poco incómodo quitémoslo como lo quitamos quitamos el borde acá teniendo el cuadradito con el oito arriba con este cuadradito blanco con la rayita roja clic y ya lo quitamos ok de igual forma si nosotros por ejemplo queremos hacer algo así el marquito de la revista de National Geographic por ejemplo y entonces queremos quitarle el relleno hacemos un clic en el de abajo que se pasa para arriba que es el relleno rojo hacemos clic en el cuadrado blanco con la rayita roja y miren ya está ahora sí ya está libre ok bueno volvemos a hacer un cuadrado aquí porque solamente ahora me sale con el borde que ahorita que dice el cuadrado porque tengo activado acá que no lo va a dibujar con relleno solo lo va a dibujar con el marco con el borde entonces voy a pintar el borde lo voy a pintar aquí de morado y le voy a quitar el borde de acá lo desactivo como acabamos de aprender ok entonces en Photoshop para poder cambiar el tamaño de algo que ya tenemos hecho teníamos que irnos a Edit Free Transform o Control T o Command T si estás en Mac aquí lo que tenemos únicamente que hacer que al momento de seleccionar ya nos aparecen nueve cuadritos alrededor los cuales nos van a servir para cambiar el tamaño agarramos una esquina lo podemos transformar o si nosotros lo queremos uniforme pues con Shift Shift presionado ya y ya estuvo aquí en Ilustrador ya nos ahorramos el Control T o el Command T pero aquí tenemos en el cuadrado tenemos si nos fijamos cuatro circulitos abajo adentro recuerden que Ilustrador te habla por medio de los íconos ok cuando nosotros seleccionamos por ejemplo ponemos aquí para cambiar el tamaño el ícono se transforma en la flechita de arriba para abajo de manera inclinada si nosotros ponemos el mouse aquí en el circulito aparece un medio un medio círculo una curvita abajo del puntero si nosotros le hacemos clic y arrastramos miren las eh las esquinas se van a redondear y lo podemos arrastrar hasta donde queramos incluso hasta convertirlo en un círculo ok para eso son estas cosas ok habiendo ya hecho esto entonces que es lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora es ver como trabajar con formas por ejemplo vamos a dibujar al lado de este cuadrado un círculo dibujamos el círculo y lo vamos a pintar de otro color le vamos a poner color rojo hay varias maneras de colocar colores por ejemplo lo pueden hacer doble clic aquí que ya acabamos de prender pueden tener esta esta cosita de acá que si ustedes lo arrastran porque aquí es muy chiquito si ustedes lo arrastran lo pueden tener más grande y escoger con el gotero o esta paleta de colores que les aparece aquí ok bueno entonces si nosotros queremos tener este y este seleccionados que queremos los dos al mismo tiempo y mover los dos al mismo tiempo pues lo que podemos hacer es uno dos con shift presionan el círculo shift presionan el cuadrado y ya los mueven o arrastran el mouse y seleccionan los dos y lo mueven cuál es el problema de arrastrar que si ustedes se acostumbran a siempre estar arrastrando el problema es de que aquí no hay ningún problema solamente hay dos elementos pero el problema es cuando tengan un montón de elementos chiquititos porque por ejemplo hicieron una onda y toda llena de vectores y hay mil diez mil millones de cosas un montón de elementos supongamos que esto fue lo que ustedes hicieron estamos inventando nada más para que para que entiendan y ustedes quieren seleccionar este círculo azul celeste y el círculo amarillo pero no quieren seleccionar esto y le hacen así y lo mueven van a mover a donde lo que seleccionaron si le hicieron ah no fíjese que yo no lo hice todo lo hice nada más un pedacito porque no le hice así yo solamente le hice así hasta acá hasta donde tengo el puntero bueno pues hasta ahí donde está el puntero hubo una selección y se movieron estos cuatro entonces cuando hay demasiados elementos el arrastrar el mouse no es lo más conveniente por eso es que hay que hacer shift en uno clic en uno shift clic en otro ok ahora que pasa si ustedes lo que quieren hacer es agrupar en photoshop en photoshop habían uno le coloca un link a los layers para que con solo mover un layer mueves varios aquí lo que hay que hacer es seleccionas uno seleccionas el otro y le das botón derecho y le das group y entonces miren si yo hago clic afuera y ya muevo el círculo se va a mover los dos al mismo tiempo si yo lo quiero desagrupar le doy botón derecho un group y ya está desagrupado nuevamente cada quien vuelve a su lugar ok si ustedes le dan doble clic al a un objeto o a una imagen o lo que sea aquí nos va a aparecer la cuestión de los layers en esta parte no yo les recomiendo mejor siempre salirse de acá a menos de que estemos trabajando ya con máscaras y todo que eso lo vamos a ver después nos vamos a ver para atrás y siempre salir no siempre fijarse que esté aquí arriba y siempre salirse porque si ustedes se ponen a seguir trabajando acá adentro estarían trabajando adentro del círculo y la idea es trabajar afuera como un todo sin no me b y band e y y Gracias por ver el video